Tengo que jugar todas las semanas, me tengo que sentar con mi agente. Estas fueron las palabras de Bale nada más acabar la final de la Champions, unas declaraciones que han activado a los medios ingleses que llevan más de un año jugando con la posibilidad de que el galés regrese a la Premier. Todos los ojos están puestos en el Manchester United y José Mourinho, los únicos que el verano pasado hicieron un acercamiento real para llevárselo. Las cifras varían bastante, desde los 136 millones hasta superar ampliamente los 200. Lo único seguro es que su gran actuación en Kiev le ha revalorizado y eso deja a muy pocos clubes con opciones reales. El Chelsea de momento queda a la espera de novedades y el Tottenham, a pesar de tener una cláusula de preferencia si el jugador vuelve a Inglaterra, ve inviable la operación. Fuera de las islas, el único equipo que ha mostrado interés es el Bayern, que quiere renovar su plantilla con jugadores más jóvenes, aunque parece difícil que los alemanes lleguen a los 150 millones de euros, precio mínimo por el que pretende empezar a negociar el Madrid. Las próximas semanas serán clave para conocer el futuro de Gareth Bale en el Santiago Bernabéu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!